Hola. Sí, doctor. ¿Ya se ven las diapositivas? No se ven las diapositivas, doctor, pero sí se ve su pantalla. A ver, no te escucho. Dime. Sí se ven las diapositivas. Sí se ve su pantalla, doctor, pero no se ven las diapositivas. No se ven las diapositivas. No, no, doctor. A ver, ¿cómo puedo hacer? No, 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 no puedo. No sé, no me sale. En otras ocasiones me salía examinar su equipo, extraer de su equipo. Ahora no me sale nada. ¿Cómo hago? Doctor, ¿tiene abierta ya la diapositiva en su computador? A ver, las voy a abrir ya. Ya, ya están abiertas. Y ya, y ahora entra al Teams y ponga en compartir pantalla justo al lado donde dice salir. Compartir pantalla, pero ya te fuiste, ya no te veo. ¿Cómo, doctor? Mostrar pestañas, comandos, ocultar, mostrar solo las pestañas. En la puerta, doctor, de abajito creo que hay una flechita para arriba. Sí, 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 eso es lo que estoy poniendo, pero no me sale. No, doctor, ahí tiene que ir a la parte donde dice ventana y ahí le aparecen todas sus… A ver, mire, estoy poniendo esa flechita que hay hacia arriba. Y solo me sale participantes por compartir contenido. Ahí tiene que apretar, doctor. Compartir contenido, modo de moderador. Abajo, justo donde dice pantalla. Pantalla, sí. Ahí tiene que apretar, doctor. ¿Hago clic ahí? Sí, sí, doctor. A ver, ya me sale para ver cáncer de mama, a ver. Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. Sí, ya. Ahora sí, doctor. ¿Ya la ven? Sí, sí, doctor. Ah, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra charla sobre este problema de cáncer de mama. Bueno, la anatomía de la mama ustedes ya la conocen muy bien, así que no nos vamos a demorar en esto, pero fundamentalmente recordar que la mama es un órgano fundamental en la vida, en la existencia de todos los seres humanos, porque gracias a ella nos alimentamos los primeros años de vida, pero el problema es que tiene epitelios, tanto en los conductos galactóforos como en los asinos, y este epitelio, como ustedes saben, responde a hormonas, fundamentalmente a estrógenos, puede proliferar, etcétera, y ahí causarnos problemas con la edad. Entonces, es importante saber que la mama, pues, tiene estos conductos, estos lóbulos, lobulillos y conductos que están revestidos por un epitelio cuboidal que probable que tiene o recepción estímulos hormonales y que, por lo tanto, es susceptible de proliferación. Acá tienen la cantidad, por ejemplo, tenemos, la mama está formada por tejido ariposo, estroma, grasa y los tejidos epiteliales, ¿no? Los lóbulos, los conductos, etcétera. Ya ustedes conocen muy bien ese aspecto, así que no nos vamos a detener. Importante, sí, conocer el drenaje linfático de la mama. Todos los tejidos que conforman la glándula mamaria, ya sea el sistema dérmico, subdérmico, interlobular, pre-pestoral, de los tejidos epiteliales, etcétera, drenan a través de una trama de conductos linfáticos que carecen de válvulas y que tienen la peculiaridad que se conectan entre sí. Todos se conectan entre sí, o sea, del tejido que venga el drenaje linfático, finalmente se va a unir, se van a juntar y van a desembocar en uno o dos ganglios axilares. De ahí viene el conocimiento del ganglio sentinela, porque cualquier tumor que se origine en la mama va a ir a parar al ganglio sentinela. Obviamente este es el sistema de drenaje más importante y el que tomamos en cuenta cuando vamos a tratar cáncer de mama. Hay un sistema alterno que está formado por los ganglios linfáticos mamarios internos, los ganglios supraclaviculares, los axilares contraraterales y los ganglios abdominales. Este sistema es un sistema alterno que no tiene mayor importancia, pero que hay que conocerlo. Bien, como ya han visto seguro en la clase anterior, las enfermedades de las mamas solamente pueden ser de dos tipos, o son trastornos benignos o son trastornos malignos. Los trastornos benignos generalmente ocurren en mujeres jóvenes, mujeres que están en la perimenopausia, ¿no? Y los malignos ya en mujeres mayores, en mujeres que están en la posmenopausia. Entonces, ese es un criterio más o menos estándar para que podamos definir los tumores de mama, dependiendo de la edad, ¿no? Y los síntomas más importantes que producen estos tumores, estos trastornos benignos o malignos generalmente son dolor mamario, secreciones a través del pezón y un tumor palpable, ¿no? Y cómo se evalúan estos trastornos benignos o malignos es fundamental la historia clínica. La historia clínica es y será, por los siglos de los siglos, la primera herramienta para hacer un diagnóstico. Una anamnesis muy detallada, buscando antecedentes, etcétera. El examen físico, con todos los componentes que ustedes conocen del examen físico, la inspección, la palpación, la ocultación, etcétera. Y la percusión, los estudios de imagen que son importantes en patología mamaria y finalmente la biopsia. Les diré que la regla de oro para el diagnóstico de cáncer de mama es el estudio histopatológico que se obtiene a través de una biopsia. Ahora veamos qué es un cáncer de mama. De acuerdo a esta definición, podemos decir que es la proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. De las células del epitelio glandular, vale decir, de los conductos o de los lobulillos. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva y que no tienen control. Por eso son tumores que van creciendo progresivamente en forma acelerada. Pueden diseminarse ya sea a través de la vía hematógena, vía linfática o pueden abrirse a tejidos vecinos. Entonces, dar metástasis, de las estas metástasis pueden llegar a órganos lejanos, ahí adherirse a las células y comenzar a formar otro tumor. La característica del cáncer de mama es que es casi patrimonio de la mujer, ¿no? El 99% de casos se presenta en mujeres y solo 1% en varones, ¿no? Entonces, prácticamente el hecho de ser mujer es el factor más importante. En cuanto a la localización, ya ustedes también conocen que la mayoría de los cánceres de mama se localizan en el cuadrante superior externo porque allí tiene la mayor cantidad de tejido epitelial. Es donde puede proliferar el cáncer de mama. Bien, ¿cuál es la epidemiología y los factores de riesgo para el cáncer de mama? Este estudio se realizó en el 2017, ¿no? Y por el Ministerio de Salud. Para ver cómo es el comportamiento de las diferentes neoplasias, tanto en el sexo masculino como en el femenino. En cuanto a la mama, ustedes ven que en los varones solamente existe el 0.5%, existió hasta ese año el 0.5% de cánceres mamarios. En cambio, en la mujer fue el 14.3%. Es decir, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar en el cáncer de la mujer. El primer lugar lo ocupa el cáncer de cuello uterine, aunque en los últimos años se ha visto que, por ejemplo, en Lima es la segunda causa de cáncer de mama en mujeres. Pero en Arequipa, en lo que va en la macro región sur, lo que estamos viendo es que prácticamente es la primera causa de cáncer en la mujer, el cáncer de mama en la macro región sur. Es lo que hemos visto en los últimos tres años, ¿no? Entonces, es importante este dato porque ya el cáncer de cuello uterino, quizás por todos los medios de tamizaje que son más expeditivos, está disminuyendo. Bueno, la máxima incidencia del cáncer de mama ocurre después de los 50 años, ¿no? Y la supervivencia global a los 5 años, más o menos actualmente con los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, llega al 89.2% en forma global, ¿no? Bueno, depende obviamente esto del estadio, ¿no? Los estadios iniciales, la supervivencia es mayor. A medida que aumenta el estadiaje, la supervivencia va a ser mucho menor. Ahora, respecto a las causas, todavía no están muy claras. Y acá tenemos cómo es la mortalidad por cáncer de mama. Este estudio estuvo realizado en el 2013, ¿no? Por el MinSA. Y vemos dónde, en qué departamentos, hasta ese año, ocurrían la mayor cantidad de muertes por cáncer de mama. Y vemos que el norte prácticamente ocupaba todo el norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lima, La Mayeca, Libertad, son las mayores tasas de muertes por cáncer de mama. En Arequipa, tenemos el 8.5% versus el 15.3% en Tumbes, ¿no? O sea, que casi estamos en la mitad. Estábamos en la mitad. Estos datos han mejorado, obviamente, ¿no? Ahora veamos cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama. En términos generales, podemos decir que los factores de riesgo los dividimos en dos. Factores que no los podemos modificar, o sea, no podemos intervenir, y factores que sí podemos intervenir y los podemos modificar. ¿Cuáles son aquellos factores que no podemos modificarlos? Primero, el hecho de ser mujer. Bueno, si naciste mujer, ya pues tienes muchas probabilidades de tener cáncer de mama, ¿no? Primero, la edad. No podemos evitar que una mujer avance la edad, en la edad, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres llegan a los 50 años y el riesgo aumenta. La genética. Hay cánceres, como ustedes saben, hereditarios, ¿no? Que se transmiten genéticamente. O sea, familiares que tienen cáncer tampoco se puede evitar. Y aquellas personas que ya tienen enfermedades primalignas en la mama, son factores de riesgo que no los podemos modificar. No, no podemos hacer mucho por evitarlos, o mejor dicho, no podemos hacer nada por evitarlos. Pero, en cambio, hay algunos factores de riesgo que sí son modificables. Por ejemplo, una mujer que usa anticonceptivos hormonales por mucho tiempo. Tenemos que recomendarles a estas mujeres que no pueden pasar de tres años el uso de anticonceptivos hormonales. Porque pasados los tres años, el riesgo de cáncer de mama aumenta. Aquellas mujeres que tienen hijos después de los 30 años o que no dieron de lactar. A medida que aumenta, o sea, lo que se ha demostrado es que el tejido mamario madura con el primer parto y con la lactancia. Antes, es vulnerable. Es un tejido muy vulnerable. Por eso se recomienda que las mujeres ya tengan su primer embarazo antes de los 30 años para disminuir este factor de riesgo. Otro factor de riesgo que podemos modificar es la terapia de sustitución hormonal después de la menopausia. Ustedes saben que muchas mujeres han visto en la fase anterior, requieren terapia de sustitución hormonal para la menopausia. Pero estos tratamientos, igual que los anticonceptivos hormonales, tienen que ser cortos, no más de tres años. También la menarquia precoz o la menopausia tardía. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a modificar eso? Sí se puede modificar un poco con tratamientos hormonales. Bueno, entonces, estos son los factores de riesgo en términos generales. En términos generales. Ahora, estudiémoslos, tratemos de explicarnos qué pasa con estos factores de riesgo modificables y no modificables. Hemos visto el sexo femenino, la edad. Uno de los aspectos más importantes que están relacionados con el sexo femenino son las variables reproductivos o los factores reproductivos. ¿A qué se refiere esto? Que la mujer, desde que empieza la menarquia hasta la menopausia, tiene ciclos ovulatorios. Si es una mujer normal, tiene muchos ciclos ovulatorios. No sabemos cuántos, depende cuánto vive la mujer, cuánto le duren sus ovarios. Pero más o menos serían unos, casi unos 40 años, 40 años, sí, casi 40 años de ciclos ovulatorios. En cada uno de los ciclos ovulatorios se producen estrógenos. En la primera fase se producen estrógenos. Y los estrógenos proliferan los epitelios que tienen receptores para estrógenos. Ya sea, por ejemplo, el endometrio y en la mama, el epitelio cuboidal de los conductos y de los asinos. Entonces, en cada ciclo, los estrógenos van a producir proliferación de estos epitelios. Mientras más ciclos ovulatorios tenga la paciente, el riesgo de cáncer aumenta. Por eso es que los embarazos, si bien es cierto, transitoriamente por poco tiempo en el embarazo se elevan los estrógenos, lo cual querría decir que aumenta el riesgo, pero por el poco tiempo que tienen no es significativo. Porque después viene la progesterona durante nueve meses y la mujer se embaraza y la mama está protegida. Entonces, por eso los ciclos ovulatorios son un factor importante de riesgo. De allí que las mujeres que no tienen hijos, que no se han embarazado nunca, por ejemplo, las monjitas verdaderas, tienen alto riesgo de cáncer de mama. Entonces, ver eso de los ciclos ovulatorios. Ya se ha demostrado entonces que el epitelio mamario, tanto de los asinos como de los conductos, maduran con el primer embarazo a término, ¿no? Lo hace menos vulnerable a la neoplasia. En cambio, la mama, que la mujer que tiene mamas, que no se embarazó nunca, su mamas, su epitelio mamario, es muy vulnerable para adquirir cáncer de mama. Por eso es importante la edad del primer hijo. Se dice que no debiera pasar de 30 años. Lamentablemente, este es un factor que está influyendo mucho porque las mujeres cada vez están en el mercado laboral, estudiando, entonces están postergando las gestaciones hasta después de los 35 años. Por eso es la causa, la razón por la que se está incrementando el cáncer de mama en la población. Otros factores, aparte de los factores reproductivos, ya hay una densidad mamaria incrementada. Hay mujeres que tienen mucho estroma, muchos asinos, o sea, así que la mama no se pueda ver bien en las mamografías. Estas mujeres tienen riesgo también para el cáncer de mama. Obviamente, el consumo de alcohol, que está relacionado con muchas neoplasias, el índice de masa corporal elevado, pero mujeres posmenopáusicas, ¿no? Las mujeres posmenopáusicas obesas tienen mucho riesgo de hacer cáncer de mama. Ya ustedes saben por qué, ¿no? Porque en el tejido adiposo, en el adipocito, se producen estrógenos, especialmente estrona, que luego pueden ser transformados en estriol, que es biológicamente activo, y estimular a la mama. Los pacientes de talla alta, ¿no? De talla alta tienen alto riesgo, y aquellas, como hemos mencionado, que tienen terapia de sustitución hormonal. Muy bien. Entonces, hablando de la epidemiología y factores de riesgo, tenemos en conclusión que la edad es un factor importante, ¿no? La edad. Las mujeres posmenopáusicas mayores son las que tienen el mayor riesgo para cáncer de mama. Antecedentes de personales de cáncer de mama invasivo. La historia, o sea, aquellas pacientes que han tenido enfermedades proliferativas venidas de la mama, hiperplasia, hiperplasia de la glándula mamaria, etcétera. La historia familiar de cáncer de mama en un familiar de primer grado. O sea, todas aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer hereditario, ¿no? Ya, como ustedes ven, las que tienen mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, ¿no? Que, como un dicho, las que tienen desdiamamaria elevada, los factores reproductivos, etcétera, etcétera. Todos ellos constituyen factores de riesgo para cáncer, para cáncer de mama. Bien. Respecto al cáncer de mama hereditario, ¿qué podemos decir? Que este, este es una, es una característica importante en el cáncer de mama. Este cáncer, obviamente, tiene su origen en alguna mutación genética que se va a transmitir de madres a hijas. Y ocurre más o menos en el 5 a 10 por ciento de los cánceres de mama, ¿no? El global de cánceres mama, el 5 a 10 por ciento son hereditarios. Y de ellos, el 45 por ciento se deben a mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. El 45 por ciento, o sea, son la mayor frecuencia. Existen actualmente otros genes que están siendo ya investigados y que casi ya están demostrados, ¿no? O sea, ya no son los BRCA1, solo los BRCA1 y los BRCA2, sino otros genes como, por ejemplo, el PALB2, el P53, el CDH1, el ATM, el CHEC2. Son genes que están en investigación y que muy pronto vamos a tener noticias sobre estos genes. Ahora, lo que sabemos es que aquellas mujeres que tienen mutaciones de BRCA1 y BRCA2 tienen el 70 por ciento de hacer cánceres de mama cuando llegan a los 70 años. O sea, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, estos cánceres hereditarios. ¿Cuáles son las características de estos cánceres con mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2? Es importante conocer que el BRCA1 se produce en mujeres jóvenes, generalmente a los 44 años o antes, ¿no? No tienen receptores para estrógeno ni progesterona, no tienen estos receptores. Por lo tanto, tienen alto grado de malignidad y generalmente se acompañan de cáncer de ovario, ¿no? El 35 por ciento de pacientes van a tener cáncer y de estas, el 16 al 57 por ciento se van a acompañar de cáncer de ovario. Es decir, aquellas mujeres que tienen mutaciones del gen BRCA1 tienen un cáncer de mama altamente maligno. En cambio, las mujeres que tienen las mutaciones del BRCA2 tienen el inicio de la neoplasia es igual al cáncer esporádico, o sea, después de la menopausia. Puede o no acompañarse de cáncer de ovario, ¿no? No tiene, perdón, tiene receptores para estrógeno y progesterona, lo que le da cierta benignidad, entre comillas, ¿no? O sea, los BRCA2 tienen receptores para estrógeno y progesterona y los varones que tienen esta mutación del gen BRCA2 se comportan igual a las mujeres que tienen esta mutación. En España, la Sociedad Española de Oncología Médica estableció algunos criterios para hacer el diagnóstico clínico de un cáncer de mama ovario hereditarios, ¿no? Entonces, la Sociedad Española de Oncología Médica ha dicho lo siguiente para ver qué pacientes tienen riesgo de tener cáncer de mama hereditario. Dicen ellos, aquella mujer que tiene un cáncer de mama y que tiene menos de 40 años de edad, tenemos gran sospecha de que pueda ser un cáncer de mama hereditario. O sea, cáncer de aparición temprana. Si una mujer tiene cáncer de mama y de ovario en la misma paciente, es muy probable que tenga cáncer hereditario. O sea, que tenga dos o más casos de cáncer de mama, uno de los cuales es bilateral o en una mujer menor de 50 años. Alto riesgo de cáncer hereditario. Y así, van puntualizando muchos hechos que relacionan el cáncer de mama con el cáncer de ovario y que le dan el riesgo de cáncer hereditario. Que le dan la posibilidad de tener cáncer hereditario. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer de mama? El diagnóstico de cáncer de mama se basa en tres principios fundamentales. El primero es la exploración física. La exploración física que consiste en la historia clínica, o sea, en una anamnesis y en el examen clínico. A eso se refiere la exploración física. El segundo es los estudios de imagen. ¿No? Que puede ser ecografía, mamografía, resonancia magnética, tomografía, etc. Y el tercer criterio es la histopatología o la biopsia, si quieren. Esto es lo que se denomina prueba triple. Obviamente, si nos tenemos una prueba triple positiva, el diagnóstico ya está hecho. ¿No? Bien. Ya la exploración física. Ustedes saben cómo hacer una historia clínica, ¿no? Cómo averiguar los antecedentes, los factores de riesgo que hemos mencionado. Qué síntomas y signos presenta la paciente, ¿no? Es parte de la anamnesis. Generalmente vamos a tener pacientes que tienen algún tumor o engrosamiento en la mama, que puede ser o no doloroso. ¿No? Como puede haber pacientes que se quejan de secreciones por el pezón, ya sea sanguinolenta o de otro tipo, ¿no? Puede haber alteraciones del pezón, un pezón invertido, que antes estaba normal y que luego se ha deformado, ¿no? Cambios en la simetría de las mamas, en el contorno de las mamas, ¿no? Depresiones en la piel, la famosa piel de naranja que puede aparecer. En fin, son signos y síntomas que aparecen en aquellas mujeres que tienen alguna patología en la mama. Respecto al examen clínico, ya ustedes han visto en semiología cómo se hace el autoexamen. ¿Qué hay respecto al autoexamen? El autoexamen es importante, pero lo que se ha demostrado es que el autoexamen no detecta, o sea, no tiene un valor importante en la detección precoz de cáncer de mama. El examen que tiene importancia en la detección precoz es el examen que realiza el profesional, el médico. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que las mujeres no tienen que hacerse el autoexamen, como ya ustedes lo han estudiado, ¿no? Cómo se inspeccionan las mamas, cómo se palpan las mamas. Ustedes ya conocen eso, ya lo han hecho en semiología, ginecología. Entonces, hay que seguir escrupulosamente estas pautas para que la primera herramienta, que es la inspección, el examen físico, sea realmente, nos aporte datos positivos, ¿no? Bien, la siguiente herramienta son los estudios de imagen, los estudios de imagen, y acá tenemos, en primer lugar, la mamografía. La mamografía, como ustedes saben, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud, de la OMS y de muchas otras instituciones que tienen que ver con el cáncer de mama, debe iniciarse a los 50 años, ¿no? De los 50 a los 60, a 69 años. ¿Cada cuánto tiempo? Depende de los factores de riesgo de la paciente. Si es una paciente que no tiene factores de riesgo, con hacer una mamografía cada dos a tres años es suficiente. Ya sabemos el sistema que se informa las mamografías, el sistema Virat. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la mamografía para el diagnóstico de cáncer de mama? La sensibilidad no es muy alta. Estamos llegando más o menos al 87, 85 por ciento. La especificidad es mejor. La especificidad casi llega al 97 por ciento. O sea, para eso nos sirve la mamografía. Ya ustedes saben también que hay dos tipos de mamografía, ¿no? La mamografía analógica, que es la mamografía, las primeras mamografías que aparecieron. Y ahora tenemos la mamografía digital. En todos los estudios que han hecho hasta la fecha comparando la mamografía analógica con la digital, se ha visto que la mamografía digital tiene mejores resultados. Hace mejores diagnósticos, sobre todo cuando se trata de evaluar el riesgo relativo, ¿no? Y también la tomosíntesis, que es un estudio que está ingresando con mucha fuerza como complemento a la mamografía. El otro estudio, bueno, la mamografía, ya hemos dicho que tiene que tenerse en cuenta la edad, que generalmente es a partir de los 50 años. Antes se puede hacer mamografías a mujeres que tienen riesgo, ¿no? Que tienen alto riesgo y que es necesario evaluarlas. Inclusive a mujeres menores de 40 años se les puede hacer. Sabiendo que la mamografía en mujeres jóvenes no tiene muy buenos resultados porque las mamas son densas, no sirve. En cambio, la ecografía sí la podemos hacer a cualquier edad. La ecografía es importante porque nos permite determinar las características del tumor, los bordes, el contenido del tumor, si es quístico o sólido, la presencia o no de tabiques, de vegetaciones internas, etcétera, etcétera. Si hacemos Doppler nos va a evaluar también si hay vascularización en las vegetaciones, en los tabiques, etcétera. Entonces la ecografía es un buen complemento para la mamografía. Inclusive hoy día se dice que no se puede hacer una mamografía sola. Siempre tiene que ir de la mano con una ecografía para que el diagnóstico sea más certero. La resonancia magnética también se puede utilizar especialmente para ver aquellas neoplasias, como vamos a ver posteriormente, que son difusas, diseminadas y que son muy pequeñitas. De repente la resonancia magnética es más útil en estos casos, ¿no? Y si queremos evaluar metástasis del cáncer de mama, ahí sí ya podemos usar la radiografía de tórax para ver si hay metástasis pulmonares, una ecografía abdominal para ver si hay metástasis en el hígado o en algún otro órgano, la gramografía ósea para ver metástasis óseas y la tomografía helicoidal multicorte que también nos va a permitir evaluar la mayor cantidad de órganos. Entonces tenemos estos estudios de imagen, ¿no? Estos estudios de imagen. Ahora vemos la tercera herramienta, el estudio histopatológico. Esto se va a lograr mediante biopsia y la biopsia puede ser de estos tres tipos. Podemos tener una biopsia de aspiración con aguja fina, especialmente cuando sospechamos que son tumores quísticos y aspiración también con aguja más gruesa, con aguja cortante, que se llama trucut, por ejemplo, cuando hay una tumoración sólida, que nos permite obtener muestra también de una tumoración sólida. Puede ser una biopsia quirúrgica guiada por ecografía o guiada por arpón. Cuando decimos que está guiada por arpón, cuando hacemos una mamografía y el tumor es muy pequeñito, de manera que no lo palpamos, ¿no? Pero ya lo estamos detectando en la mamografía. Entonces, se coloca un guiador, un arpóncito, guiado por la mamografía, para guiarnos, para saber en qué punto está el tumor y hacer la biopsia. Entonces, son las tres formas de hacer biopsia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que informar el patólogo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber una vez que hemos hecho la biopsia de un tumor de mama que es sospechoso de cáncer? El informe del patólogo es importantísimo actualmente. Tal vez el patólogo sea la especialidad más importante que tenemos hoy día para aclararnos el estudio del cáncer de mama. Nos sirve, el informe del patólogo nos sirve para pronóstico y conducta terapéutica. Entonces, el patólogo nos informará lo siguiente. En primer lugar, el tamaño tumoral, porque cuando se ha hecho una biopsia o una tumorectomía, mandamos toda la pieza operatoria y el patólogo nos tiene que informar el tamaño del tumor. Nos tiene que indicar el tipo histológico. Si es un carcinoma ductal o es un carcinoma lobuliliar o lobular. Ya sabemos que el más frecuente es el carcinoma ductal. 80% de los casos son carcinoma ductal. ¿Qué más tiene que informarnos el patólogo? Nos tiene que informar el grado histológico. Nos tiene que informar si hay afectación ganglionar. Si está afectado el ganglio sentinela y cuántos ganglios están tomados. El número de ganglios es importante, que también tiene que informar el patólogo. Nos tiene que informar los receptores hormonales. Hay receptores para estrógeno y progesterona. Hay receptor para el GER2, que es el receptor 2 del factor de crecimiento epidémico humano. O hay receptores para el CAI 67. CAI 67. Entonces, esto nos tiene que informar el patólogo porque, gracias a ello, nosotros podemos diseñar un tratamiento. También tiene que informarnos qué plataformas moleculares o perfiles de presión génica tiene el tumor y el estado de los márgenes después de la cirugía. Es importante que nos diga si los márgenes están libres o están tomados. Como ven ustedes, el estudio patológico es uno de los aspectos más importantes en el diagnóstico de cáncer de mama. Y veamos ahora cómo se clasifican desde el punto de vista molecular los cánceres de mama. Esto tiene su fundamento en el análisis de los genes de cada cáncer. Cada cáncer de mama tiene sus genes respectivos y estudiar los genes del cáncer de mama nos va a llevar a correlacionar mejor con el riesgo de recaída o de extensión de la enfermedad. Esta clasificación molecular nos dice que hay cuatro tipos de cáncer de mama. El luminal A, luminal B, el GER2 y el Bazar-Like. Son los cuatro tipos de cáncer de mama. Hasta la fecha, estudiados. Probablemente con el tiempo aparezcan más. Bueno, ¿qué características tenemos? Los luminales tienen receptores hormonales positivos. Los dos luminales, el A y el B. Entonces, en conclusión, podemos decir que son tumores no muy malignos, ¿no? Porque hemos dicho que los que tienen receptores para estrógeno y progesterona son los menos malignos. Los GER2 son aquellos que tienen expresión del receptor para GER2 y los Bazar-Like, también llamados triple negativos, son aquellos que no expresan ni receptores hormonales para estrógeno ni progesterona ni para GER2. Por lo tanto, el Bazar-Like es el de peor pronóstico. Los de mejor pronóstico sería el subtipo, el luminal A, porque tiene receptores para estrógeno y progesterona, igual que el luminal B. Pero alguna diferencia debe haber entre ambos, porque el luminal A es el menos maligno. Entonces, luminal A, menos maligno. Bazar-Like es el más maligno. No tiene receptores. Se llama por eso triple negativo. Muy bien. ¿Cómo es la estarificación del cáncer de mama? El cáncer de mama tiene cuatro estadios, ¿no? Estadio 0, 1, el estadio 2 que tiene A y B, el estadio 3, A, B y C y el estadio 4. Se basa en el tamaño del tumor y en la presencia o no de metástasis o de ganglios tomados, como vamos a ver en la siguiente transparencia. Acá vemos, por ejemplo, esta es la estadificación quirúrgica del cáncer de mama, la que se usa actualmente. Interviene el estadio del tumor, el estadio del nódulo, o sea, de los ganglios y el estadio de metástasis. Como vemos, el estadio 0 es el tumor in situ, o sea, no hay nódulos, no hay ganglios tomados ni hay metástasis. El estadio 1 tiene el T1. El T1 es un tumor que mide menos o igual a dos centímetros. No hay ganglios tomados ni hay metástasis. El estadio 2A es un tumor de más de dos centímetros, pero menor de cinco centímetros, que no tiene que, o sea, que puede estar el T1 en cero, o sea, sin in situ, pero hay ganglios tomados. El 1 a 3 ganglios ya están tomados, ¿no? Y así tenemos variables, ¿no? En el 2A, el T1, T2 y T2. Debo en el 2B, el 2B ya tenemos que hay ya un tumor de más de cinco centímetros, ¿no? No hay ganglios, puede haber, no ganglios tomados, tampoco metástasis. Y que se llama, y ya tenemos el 3 y así sucesivamente vamos viendo cómo cada estadio está relacionado con el tamaño del tumor, con la toma o no de ganglios linfáticos y con la metástasis. Obviamente en el estadio 4, cualquier T, o sea, puede haber desde T0 hasta T4 y cualquier N, cualquier cantidad de ganglios tomados y hay metástasis a distancia. Esa es la característica. Entonces, ya saben cómo es la estadificación quirúrgica del cáncer de manio y qué es lo que se usa actualmente. Esta clasificación es la que usamos actualmente. Bien. Ahora veamos la patología tumoral de la mama. Cuando en la clase anterior ustedes han visto ya los tumores benignos, creo que no nos vamos a ocupar de esto. Han visto que son los quistes, los fibroadenomas, el tumor filoides, etc. Nosotros vamos a empezar de la mastopatía proliferativa benigna. Primero veamos los cambios fibroquísticos. Hemos dicho que el cáncer, que en la anatomía de la mama existen fundamentalmente conductos y asinos. Que los conductos y asinos están recubiertos por un epitelio cuboidal. Que estos epitelios responden muy bien a los estrógenos. O sea, en cada ciclo, en la etapa proliferativa, también hay proliferación de este epitelio. ¿No? También prolifera este epitelio y que hay una comunicación paracrina entre las células epiteliales y el estrógeno de la mama. Esos son conocimientos fundamentales para explicarnos este tipo de alteraciones. Entonces, cuando viene el estímulo, el estímulo hormonal por estrógenos, los asinos se dilatan y se llenan de líquido. Es decir, aparecen microquistes con mucho estroma. ¿No? Este fenómeno se le conoce como condición fibroquística de la mama o cambio fibroquístico de la mama. ¿No? Entonces, en la mamografía vamos a encontrar imágenes densas. Puede haber nódulos a la palpación, muchos nódulos a la palpación. Y puede ser proliferativo y no proliferativo. ¿No? Entonces, este es solo que, digamos que el epitelio puede estar bien, pero los asinos están llenos de líquidos, lo que le dan ese aspecto micronodular a la mama. ¿No? Esta es la condición fibroquística. ¿Qué pasa después? Como hemos dicho, una vez que estos epitelios proliferan, ¿no? Pero con cada ciclo pueden volver a la normalidad. Pero a veces por el influjo hormonal, por el constante influjo hormonal de estrógenos y progesterona, estos epitelios proliferan más allá de lo normal, ¿no? Se forman varias capas de células en los epitelios como ven en los esquemitas, ¿no? Varias capas en el epitelio. Y eso constituye lo que se llama hiperplasia ductal o lobular. Algo similar a lo que ocurre con el endometrio. Ustedes saben que después de la menstruación solo queda la capa basal, pero después el epitelio endometrial prolifera. En la primera fase se forman varias capas nuevamente, pero cuando hay un estímulo estrogénico persistente, el epitelio prolifera más allá de lo normal y también se llama hiperplasia endometrial. Algo muy similar ocurre aquí en este caso con la hiperplasia ductal y lobular. ¿Por qué decimos hiperplasia ductal y lobular? Porque ambos epitelios de los conductos y los lóbulos responden a este fenómeno por inducción de estrógenos, ¿no? Si la proliferación avanza, avanza, sigue avanzando, puede aparecer atipia celular en estos epitelios proliferados. Entonces ya estamos frente a una hiperplasia ductal o lobular típica o atípica. Típica si es que no hay células atípicas y atipia si es que ya tenemos células con atipia. Entonces ya estamos frente a la primera manifestación de malignidad, ¿no? Cuando los lóbulos o los conductos se llenan de estas células atípicas, ya podemos hablar de un carcinoma in situ. Ya puede ser en los lóbulos, en los conductos, o sea, lobular o ductal. ¿Qué sabemos? Sabemos que la hiperplasia epitelial típica tiene un riesgo relativo a cáncer de 1.4. En cambio, cuando aparece atipia, el riesgo relativo para cáncer aumenta a 4.5. Entonces, actualmente ya se está tratando de ordenar esta nomenclatura. E igual como las lesiones malignas del cuello uterino, ahora también se trata de hablar de neoplasia intrepitelial ductal o lobular grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, así van a encontrar probablemente ustedes los informes de patología, ¿no? Veamos qué características tiene el carcinoma lobular in situ. El cáncer lobular in situ es aquel que se presenta en los asinos. Este cáncer no está directamente relacionado al cáncer invasor. Constituye tal vez un factor de riesgo, pero no está relacionado. No produce cambios mamográficos palpables porque es multicéntrico. Puede aparecer en muchos lóbulos. Entonces, el diagnóstico generalmente es accidental. Hemos dicho que no es precursor directo del cáncer de mama, ¿no? Pero sí un indicador del riesgo por su tendencia multifocal, por su bilateralidad. Entonces, en estos casos, el tratamiento no puede ser la resección quirúrgica, porque si tenemos varios puntos, tendríamos que definitivamente, si queremos erradicarlo, hacer una mastectomía bilateral, ¿no? Que a veces no justifica. Entonces, el tratamiento de esta carcinoma lobular in situ es observación. Se hace una mastectomía profiláctica o puede ser dos veces al año y una resonancia magnética una vez al año, ¿no? Para ir vigilando este tipo de carcinoma in situ, ¿no? Y ver en qué momento se tiene que intervenir. Se puede hacer dar quimioterapia. Y en aquellas mujeres que tienen alto riesgo, obviamente, aquellas que tienen antecedentes de cáncer en mama hereditario, que son muy jóvenes o que el grado nuclear es elevado, obviamente se tendrá que plantear una mastectomía bilateral, ¿no? El tratamiento fundamentalmente es con quimioterapia. Entonces, se puede usar tamoxifeno o reloxifeno, que son receptores moduladores de los receptores de estrógeno y que actúan muy bien, ¿no? Se debe dar no menos de cinco años. Muy bien. Entonces, este carcinoma lobular in situ, repito, no es precursor directo del cáncer de mama. Muy bien. Ahora vamos al carcinoma ductal in situ. Este sí es el problema, ¿no? El carcinoma ductal in situ se caracteriza porque las células cancerosas rellenan porciones de conductos mamarios sin invadir más allá de la membrana basal. ¿Por qué? Porque se producen cambios en el DNA de las células similares a la neoplasia. Pero estas células neoplásicas no pueden sobrevivir fuera del epitelio. Por eso es que están enclaustradas. Por eso se denominan carcinoma ductal in situ, porque están enclaustradas dentro del conducto, ¿no? Es el que lo clasificamos como cáncer de mama en estadio cero, ¿no? La frecuencia ha aumentado en los últimos años. Como ven en Estados Unidos, su frecuencia es del 25 a 30% de los cánceres de mama. Aquí sí, el diagnóstico se realiza por mamografía. Puede ser también por ecografía, por palpación, porque podemos palpar los tumores, el tumor, porque no es multifocal como el anterior, ¿no? Entonces, la mamografía nos va a indicar microcalcificaciones pleomórficas, lineales, ramificadas, concéntricas, etcétera, que nos hacen sospechar altamente de cáncer de mama, de cáncer ductal in situ, ¿no? Y este cáncer, según el tipo, se clasifica según el tipo morfológico, según la presencia o ausencia de comedonecrosis y por el grado nuclear. Obviamente, las variedades morfológicas más frecuentes del cáncer de mama ductal in situ son el cribiforme, la sólida, la micropapilar y la comedónica. Acá tenemos la imagen de la cribiforme, la comedónica, que se caracteriza, la comedonecrosis se caracteriza porque tiene un centro necrótico eosinófilo rodeado de gran cantidad de células neoplásticas. También tenemos el sólido y el micropapilar. Son las cuatro variedades de cáncer ductal in situ más frecuentes, ¿no? Este cáncer ductal in situ, el mayor valor predictivo lo determina el grado nuclear, o sea, la desdiferenciación nuclear. Ahora, cuando hacemos, digamos, un tratamiento no muy adecuado, hacemos una resección parcial del tumor, la recurrencia va al 50% y generalmente va a cáncer invasor. Entonces, el tratamiento tiene que ser una ablación amplia del tumor que debe considerar bordes negativos. El patólogo tiene que informarnos que los bordes están libres de neoplasia, ¿no? Ahora, se hará mastectomía cuando es extenso. Fíjense que siendo un gastrón in situ, cuando es muy extenso, se tiene que hacer una mastectomía, ¿no? Se puede hacer, dar tratamiento también con radioterapia cuando queremos conservar la mama. Acá el índice de supervivencia es 96%, o sea, la radioterapia con conservación de la mama es un buen recurso terapéutico. La evaluación del ganglio sentinela está en controversia. Muchos médicos no la hacen, ¿no? Porque es un cáncer que se supone que no ha dado metástasis. Algunos médicos, sobre todo aquellas, en aquellos casos que se presentan pacientes jóvenes que tienen antecedentes hereditarios, etc., en aquellas pacientes se evalúan el ganglio sentinela. Y el tratamiento adyuvante es generalmente con tamoxipeno que tiene que darse por cinco años también. Muy bien. Entonces, ya tenemos el cáncer tuctal in situ. Por ejemplo, la enfermedad de Payet de la mama. ¿Qué es la enfermedad de Payet de la mama? O también algunos, en algunos textos van a encontrar como enfermedad de Payet del pezón, ¿no? Es un, en realidad, la enfermedad de Payet de la mama es un carcinoma ductal in situ. Lo que pasa es que las sustancias quimiotácticas que produce la dermis como que atraen a las células cancerosas de los conductos que llegan a la dermis y producen un eritema eczematoso focal del pezón. O sea, como ustedes ven en las imágenes, eso es un eritema eczematoso focal, ¿no? Una maceración, digamos, del pezón. Entonces, el diagnóstico obviamente tiene que ser hecho por biopsia. Se puede hacer con anestesia local del pezón y de la areola y se toma un pedacito de biopsia del pezón y hacemos el diagnóstico. En la mamografía podemos encontrar imágenes sospechosas, ¿no? Porque puede haber tumor a distancia. Puede ser que el carcinoma ductal esté un poco distante del pezón y se manifieste por una tumoración. Por eso la mamografía siempre es importante. Y el tratamiento es quirúrgico. La resección de todo el tumor con los bordes también negativos. Se tiene que administrar radioterapia posoperatórica. En este caso, no hay necesidad de evaluar el ganglio sentinela. No tenemos necesidad de evaluarlo. Una variedad de cáncer de mama es el cáncer de mama inflamatorio. Este cáncer de mama inflamatorio es el que nos da más problemas en el diagnóstico. Con seguridad que si ustedes ven un cáncer de mama inflamatorio, van a decir que se trata de una mastitis. Y probablemente le den antibióticos y le manden a su casa a la paciente. Eso nos ha pasado a muchos médicos cuando hemos empezado nuestra práctica clínica. ¿Por qué? Porque simula una mastitis. Es un cáncer inflamatorio. ¿Y por qué se presenta este cáncer? Porque las células cancerosas bloquean el sistema de drenaje, el sistema linfático. Y entonces se va acumulando la linfa y va a producir esta reacción inflamatoria. Por lo tanto, el diagnóstico es difícil. No es fácil hacer el diagnóstico. Generalmente son mujeres jóvenes, menos de 40 años de edad. Especialmente si son de raza negra. Aquellas mujeres que son gorditas u obesas. Es un tumor agresivo. Crece rápidamente. ¿Por qué? Que cuando ya hacemos el diagnóstico, cuando llega ya a esta imagen de cáncer inflamatorio, generalmente ya está en estadio 3. O sea, la supervivencia va a desmejorar enormemente. Y ya pues la mayoría, una de cada tres casos, ya han hecho metástasis a distancia. Este es el cáncer de peor pronóstico. Porque cuando hacemos el diagnóstico, generalmente, y como repito, ya está en estadio 3. O sea, ya el pronóstico ya es un poco reservado. El diagnóstico obviamente se tiene que hacer con biopsia. No existe acá la mamografía. No nos va a servir de mucho. El tratamiento es similar a los otros cánceres, ¿no? De acuerdo al estadiaje, ¿no? Haremos radioterapia neoadjuvante, quimioterapia neoadjuvante, cirugía, etc. Depende del estadio en que nos encontremos. ¿Qué modalidades de tratamiento tenemos para el cáncer de mama? Lo primero que tenemos que hacer es individualizar cada caso. Ya sabemos todos los factores que tenemos que tener en cuenta. El informe del patólogo, la edad, si hay antecedentes hereditarios, etc., etc. Y el tratamiento es multidisciplinario. Tiene que haber cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, psicólogos, etc., etc. Entonces, el afrontamiento del cáncer de mama es multidisciplinario. Ahora, se puede adoptar por varios métodos de tratamiento. Si se quiere dar tratamiento antes de la cirugía, generalmente es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Se da radioterapia y esto se llama el tratamiento neoadjuvante. O sea, antes de la cirugía se da radioterapia. O sea, un tratamiento sistémico. Radioterapia o quimioterapia, ¿no? Ahora, en estadios avanzados, obviamente el tratamiento preferencial será sistémico, ¿no? Radioterapia o quimioterapia. Y puede emplearse la cirugía después de aplicar la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía puede ser conservadora. Ya no, casi ya no se hace la mastectomía radical que antes se realizaba, ¿no? Ya se ha demostrado que con cirugías menos invasivas el resultado es el mismo. Sobre todo cuando se complementa con terapia neoadjuvante o adjuvante, ¿no? Entonces, y sobre todo también la evaluación del ganglio sentinela que nos permite avisar si hay metástasis o no. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo se evalúa el ganglio sentinela? Cuando los cirujanos entran a la operación y sospechan de un tumor maligno, lo primero que hacen es inyectar tecnesio activo en el tumor. Y luego con un detector van rastreando y llegan a la axila. O sea, si ahí encuentran señales de tecnesio es que ha habido metástasis al ganglio sentinela. Si no tenemos esa tecnología, aplicamos lo que se llama el patent blue, una sustancia azul. Se inyecta en el tumor y luego cuando hacemos la cirugía evaluamos la axila y vemos si el color está en alguno de los ganglios de la axila. Si el color ha llegado a los ganglios de la axila, creo que quiere decir que hay metástasis. Entonces, una de las formas, son las dos formas de evaluar el ganglio sentinela, ¿no? La radioterapia puede usarse como terapia adyuvante o neoadyuvante, ¿no? Puede ser tratamiento paliativo. Ya sabemos que puede haber un montón de radioterapias ahora, ¿no? La radioterapia externa, la brachiterapia, la radioterapia intraoperatoria, en fin. Hay un montón de terapias ahora específicas que no hacen tanto daño como antes, ¿no? Son también focalizadas. El tratamiento médico existe y puede ser quimioterapia, hormonoterapia, como hemos visto, ¿no? Las terapias dirigidas, ya dependiendo la genética del tumor, podemos usar anticuerpos monoclonales como el trastuzumab. El trastuzumab, que es muy sensible, son muy sensibles a aquellos cánceres que tienen receptores para GER2, ¿no? El pertuzumab, TDM1 y el babasizumab, que son importantes. También se pueden usar inhibidores de la tirosinquinasa, inhibidores de las ciclinas, dependientes de quinazas, etcétera, etcétera. Ya tenemos tratamientos revolucionarios, ¿no? La inmunoterapia con el atesolosisumab también es importante. El tratamiento según los estadios es importante que determinemos cómo vamos a tratar el estadio, ¿no? Estadios iniciales será la cirugía. Cuando son tumores localmente no operables, la quimioterapia y radioterapia ayudante. Avanzados no operables, o sea, aquellos ya que están en estadio 3, 4, ya pues será quimioterapia, hormoterapia y o terapias dirigidas, ¿no? De acuerdo a la histología, a la inmunología del tumor. Y la prevención, ¿cómo hacemos la prevención? Que es la parte más importante. ¿Cómo evitar los factores predisponentes del cáncer de mama? Hemos visto que hay factores modificables y no modificables, ¿no es cierto? Obviamente, los no modificables no podemos hacer mucho, ¿no? Pero si los modificables, que son factores de riesgo, ahí tenemos, habría que evitar los anticonceptivos hormonales por largos periodos, ¿no? Siempre, cuando ustedes atiendan a una paciente que desea métodos de planificación familiar, hay que evitar indicarle que ningún método debe pasar de 3 años, ¿no? Debe tener métodos alternativos, ¿no? Un tiempo anticonceptivos hormonales orales, otro tiempo de repente hundiu, otro tiempo métodos de barrera, en fin, ¿no? Tampoco la terapia de sustitución hormonal por mucho tiempo a las posmenopáusicas, no deben pasar de 3 años. Decirles a las damas, pues, que se embaracen antes de los 30 años y dar de lactar. Hay que evitar el tabaco, el alcohol, subir de peso, realizar actividad física, ¿no? Son las únicas maneras de corregir aquellos temas que son modificables. Los no modificables no podemos hacer mucho, ¿no? Estos son los factores más importantes. Esa es la prevención primaria. Ahora, la prevención secundaria, ¿en qué se basa? En la detección temprana. ¿Cómo se hace la detección temprana? Mediante el tamizaje, ecografía y mamografía, ¿no? La mamografía de tamizaje nos permite la detección temprana del cáncer de mama. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el tamizaje mamográfico debe empezar a los 50 años hasta los 69 años, cada 2 a 3 años. Mujeres mayores de 40 a 50 años es opcional. Depende de los factores de riesgo que tenga la paciente y a los recursos que cuenten los ministerios de salud. No en todos los lugares hay mamógrafos, ¿no? Aunque ahora ya felizmente ha mejorado un poco, ¿no? En mujeres mayores de 70 años también la mamografía es opcional. Depende de factores de riesgo y de recursos. El examen clínico de las mamas debe empezar a partir de los 40 años de edad. Yo diría que a partir de los 30 años de edad la mujer debe comenzar a hacerse sus autoexámenes. Pero de preferencia no debemos pasar de los 40 años. Bueno, como ustedes ven, en cáncer de mama el tamizaje es un poquito costoso porque la mamografía, el Ministerio de Salud no dispone de mamógrafos solamente en los grandes hospitales. Pero debíamos tener mamógrafos en los centros de salud, ¿no? Porque ya es un estudio necesario. Sin embargo, hasta la fecha es costoso y por eso que todavía tenemos altas tasas de cáncer de mama. Bien, jóvenes, creo que eso es todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Algún aporte, alguna observación. ¿Qué dice el delegado? No, creo que todo quedó claro. Bien, entonces, si no hay preguntas, les agradezco su atención y nos veremos en la próxima clase que va a ser, creo, neoplasias o no, lesiones. Gracias.